Música Contame un poquito el secreto de moda para elegir un buen outfit El secreto de moda es tener paciencia, pararse frente al espejo, ser sinceras con nosotras mismas y ver que nos queda cómodo, que queremos disimular y que queremos mostrar y en base a eso tomar cada prenda que sabemos que va a resaltar o minimizar ese detallo de efecto que queremos mostrar o no mostrar ¿Qué se viene para la próxima temporada? Mucho fleco, se viene la jungla, se apodera de la ciudad, también lo que tiene que ver con la cultura oriental van a seguir vigentes los kimonos con tiritas, pero mucho, mucho fleco Música ¿Cuál es la prenda básica que vos tenés siempre que no te falla? Los leggings Son comodísimas Sí, para todo momento lo podés usar Un blazer, básicamente eso y unos buenos zapatos Unos suecos o unas plataformas Las calzas, las calzas me encantan, de todos colores, engomadas, me encantan, me encantan Siempre zapato con un poco de taco, siempre Tenemos una adicta a los zapatos Que me guste verme bien y sentirme cómoda, sin brillo no salgo Combino colores, me gusta ponerme collares Para salir me gustan mucho los blazers de colores No me gusta repetir la ropa, me gusta caminar mucho todo el tiempo A la hora de elegir el outfit, busco algo de estar cómoda, que sea divertido Nada que ver con lo que hoy dijo la asesora de imagen Dijo que no hay que tener un look para cada ocasión, pero yo hago eso En realidad yo me visto siempre de negro, pero los complementos son los que cambian la batalla, el movimiento Siempre llevo en la cartera este bolso por ahí con estas características Donde tengo los secretos de las chicas que reciben De ese bolso sale todo Siempre básico, ¿no? Muchos colores Mi prenda y básicamente negro, negro o azul oscuro Y unos oxfords negros, tiro alto, viene bien El jean va con todo y también por ahí si lo pones algo más arreglado arriba, sofás para salir y eso Y el jean y también la campera de cuero me parece que es útil para cualquier cosa Me embola que todas se prueben mil cosas y todo eso, pero bueno, yo intento ayudarlas a las otras y eso, me divierte Me gusta más la onda hippie, chic, todo eso Y bueno, hago mis propias reglas Son dos amigas que se visten rápido Sí Esperan a las otras ustedes Sí, las ayudamos Siempre renuevo cosas de mi abuela, por ejemplo Todas cosas así, intento también incluir toda la moda nueva que hay ahora ¿Cuánto tardas más o menos? Y bastante Y nada, bastante, hora y media, dos horas Siempre llega tarde